Hace un mes el Ayuntamiento de Esplugas instaló tres semáforos LGTBI en el centro de la ciudad para fomentar la diversidad sexual, afectiva y de género. Nosotros nos hemos trasladado hasta este municipio metropolitano para saber qué opinan sus vecinos. ¿Aprueban esta iniciativa municipal? Dime, ¿qué opinas sobre estos semáforos LGTBI que se han instalado en Esplugas? Pues mira, yo respetando todas las condiciones sexuales de todo el mundo, me parece que tenemos, eso está hasta en la sopa, que no tiene nada que ver los semáforos con tu condición sexual. Me parece, no sé, se acuesta con quien quiera, me da lo mismo. Lo veo bastante bien para así cambiar el chip, porque venimos de una sociedad que está un poco anticuada y así la gente joven ya va concienciándose. En el tiempo que estamos, la libertad que tenemos que tener de expresión y de compartir ideologías y cambio de sexo y todo esto me parece muy bien, pero creo que en este momento hay otras cosas más importantes que estas. Que tendría que ser tan normalizado que no nos entra en la cabeza de que todavía haya gente que no lo admita, o que piensen que están enfermos o que los ataquen, esos atacos homófobos, o sea, esto es incomprensible. El ayuntamiento lo ha hecho para fomentar la diversidad sexual, afectiva y de género. ¿Crees que este tipo de iniciativas consiguen estos objetivos? El moment que tu tens un símbol davant, la lectura que le donies pot ser una o l'altra, vull dir, perquè al final el semáfor no t'està dient res més que, ei, existim. La alcaldessa, Pilar Díaz, dijo que este tipo de acciones son imprescindibles para que todo el mundo se sienta feliz. ¿Qué le diría? Bueno, le diría a la alcaldessa que se le preocupara de otras cosas que tiene a Can Vidalet olvidado. El barrio de Can Vidalet lo tiene súper olvidado. Solo se preocupa de desplugar arriba. Eso es lo que se te preocupa de más cosas. De gatos abandonados, de animales que los deja su libre alberío, y de ancianos, y de la limpieza, sobre todo de Can Vidalet. Tengo muy poca confluencia con esta persona. Aleshores, el que digui, en general, per mi es una mica el papel de fumar. Yo para mí me parece estupendo. Todo lo que sea libertad y educación, sobre todo eso, educación entre las personas, me parece fenomenal. Entonces, ¿aprobamos o no aprobamos esta iniciativa? Aprobado totalmente. Es un argumento tan falaz como pueda ser otro argumento, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la felicidad de la gente? La felicidad de la gente sería que todo el mundo tuviera una vida digna, que tuviera derecho a trabajo, derecho a tener una vida digna, a no tener unos semáforos. Vale, todo esto para mí son, en catalán, cuyunadas, ¿no? Lo están metiendo con calzador, ¿no? El tema de... Entonces, ¿no lo aprueba? No lo apruebo para nada.